Al día de hoy, 203 locales comerciales que ya cerraron sus puertas no han cancelado la generación de impuestos de industria y comercio. La Administración Municipal extiende la invitación para que las personas titulares se acerquen a realizar el trámite. De lo contrario, los impuestos seguirán incrementando. Al igual que los establecimientos de comercio deben matricular su actividad comercial en la Alcaldía Municipal, también deben hacer el trámite para la cancelación y es muy importante porque si no cancelan el impuesto de industria y comercio, se seguirá generando indefinidamente. La deuda total de estos 203 establecimientos comerciales asciende a los 1.267 millones de pesos. No solamente es por la pandemia, porque tenemos casos de muchos años atrás, pero es una situación recurrente y que se va acumulando y que mes a mes se sigue incrementando una deuda que realmente no debería incrementarse. Lo primero que tienen que hacer es ir a la Cámara de Comercio, que no es en la Alcaldía, para hacer la cancelación de la respectiva matrícula mercantil y con ese papel vienen y se acercan acá, solicitan un pasisalvo y es todo, simplemente una pequeña carta diciendo del cierre de la actividad comercial. De no realizar el trámite, estas personas podrían enfrentar problemas de tipo jurídico que podrían generar embargos o remate de bienes. Estamos trabajando con los equipos jurídicos de la Alcaldía para ayudar a todas esas personas que ya tienen esta situación de años atrás para mirar la mejor alternativa que se puedan poner al día y lo importante es que no vuelva a suceder esta situación. El plazo para cancelar la deuda es indefinido, por lo tanto la invitación es a acercarse a las oficinas de la Alcaldía lo más pronto posible.